¡Hey! ¿Qué tal chavales? Saludos todos aquí en una Lee Conquist y bueno vamos con Bastet que han sacado el Varchi, bueno está la skin nueva Y chinga, voy a grabar una partida con la skin, esto me ha pasado, esto así, esto no, que la lío, vale ya está Bueno estoy con Varchi, está bastante chula la skin, no sé, pero es para que no me convence del todo, pero yo que sé En fin, nos ha snipeado el dracon malo este, seguro que no estaba contra Pretty Prime y que hubo Fred Que va con Changi, que últimamente está jugando Changi, la he probado yo también, me ha gustado bastante No he grabado ninguna, ahora que lo pienso he podido grabar, en streaming supongo que me habéis visto alguna vez jugarlo Pero bueno, voy a smotear y a ver que tal nos sale esto Hay cosas en la Lía que subiste y todo esto, que es un poco distinto ¿Qué estás hablando tío? Nada, cosas de la vida Que tú no comprenderías Lo siento Joder, dos rangos aquí me están, me parece una metralleta Están partiendo la cabeza tío, pero sí, sí Pero y ese muro de mierda tío Que no te maten por favor Lo ha tirado ya al medio, pero es que Ha tirado un muro este pavo tío, tremendo Y otro puto uno que me mete en la cara Aquí no se pulsean El pavo solo juega a cupido, eh Me ha tocado ya alguna otra vez el tío, este solo juega a puto cupido Fuck tío Pues nos invaden tío No A ver si pongo What the fuck, tiene eco esto No, es la skin Ya por eso, o sea, tiene eco la skin Pues parece que sí, ¿no? Sí, eso parece, yo que sé No me gusta tío ¿Qué hace Osiris? ¿Qué hace Osiris? Está muerto O no Hostia, que están aquí Fuck, un vas Dios Me ha dejado aquí el cabrón Se lo revienta el pavo este, ¿qué pasa? ¿A quién? A todos Se los hace ¿Quién se los revienta? ¿La chonga? No, no, no El Osiris se los ha hecho a todos Mira Warchi, toma Osiris está open early ¿Cómo? Osiris está open early Yo qué sé Es que ya le he visto contra los tres Digo, está muerto una mierda Se ha cargado a todos El solo hay contra el mío Sí, sí Digo, bueno, pues está muerto Hacemos el buffo por lo menos Sí, claro Una mierda, ¿no? Uy, uy, uy Osiris no Voy a hacer su blue All right Está a mí sin la change Ten cuidado No creo que venga aquí, la verdad Ya, yo tampoco Pero no te fíes No me fío, no me fío Ya pushamos, decente Ok No sé si habrán hecho nuestro blue también Es el cupid player, tío Pues nada A ver Este tiene el blue, tío Han tenido que hacer el blue, sí, sí No sé por qué estoy aquí esperando En medio año All right Pues nada, va aquí De hecho no Opa ¿Qué mal el botón este del ratón, tío? Qué coño ¿Están liándola, tío? No, no sé Le doy y no empieza a correr Pues vaya malo Vale Qué o... Podría haberme quedado realmente Pero bueno ¿Por qué hace esa mierda rara este pavo, tío? Para pushear Que no los pone horizontalmente O pone el 3 para hacer algo Esta terra juega un poco raro, ¿eh? Tú, farmea, tío Ya está Luego reventamos Y listo Estoy en el pozo casi Me gusta el efecto este que hace Vamos a tirar el 3 Vamos a tirar el 3 Chang'e sigue missing Ok, se han hecho el red Joder Vaya ripas Puse antes, no me lo creo Puedo ir para allá, Warchi ¿Los damos? Chomitka Ahora subo al 5 yo aquí El lagón no lo han hecho Me gusta el puto eco del voice pack Pégale, pégale ¿Qué llega? Le doy Vale Ha tirado bits Entro, entro Muero, yo muero ¿En serio cargas tú? Sí, está muerto este También mueres, ¿eh? Nice 2x1 está bien Sí Encima el 10 no tira la ulti Dale, dice que no la ha salido No es Estarán en mi speed Seguramente Posiblemente Pero ha salido Wolf Sí Espera, yo tengo 2 kills ¿Por qué? Ah, sí, me cargo a Chang'e Has cargado uno Ahí tía No me acordaba, tío 2-0-2 Pues no Creo que no lo han hecho Está haciéndolo ¿La ha hecho o no? No, aún no Lo voy a meter en la ulti Va a tirar ulti Debería morir Nice Pues sí Llega la ulti del otro Para que muera ese también, ¿eh? Sí ¿La ha dado la anti-healing o no? Está muerta No sé si la ha dado la verdad Pero ha muerto Creo que no Sinceramente ¿Qué hace Terra ahí? A ver si escapa Espero que sí No sé qué pinta ahí La Terra Se ha convertido en Bastet Creo, ¿no? Puede ser Ulti de Cupido Por mi ulti, ¿eh? Ok Voy a hacer el Fire Y Back Voy a hacer mi Back Voy a hacer mi Back Uff Ok Este tío se lo juega a Cupido El Bilelx Bilelx Zonkui está haciéndolo muy bien También O sea Va 3-0 El Ni la Steamfade va a reventar Pues sí Mi laner es un tío muy irregular Es muy raro Lo que hace este pago Pero bueno Una partida hasta hace Una puta barbaridad Y otra Te hace una basura ¿Sabes? Muy irregular el tío Eso sí Se lo carga Están por ahí No sé si han hecho algo Voy a darle al Hércules Debería morir el tío este Detrás Cuidado, detrás Oh, la van a matar Fá Qué pena Ok Este tío es más level que yo Nice ¿Quién en el Cupida? Ah, pues no sé Sí Es que has muerto Sí, supongo Pero él también Ha gastado el Bich este tío ¿Ya? Ok Yo voy a tirar derecha Me viene gente, dice A ver si te va a hacer a Morrigan O algo así Morrigan, Morrigan Viene Y a matar a su Yo voy a hacerme el Fire Que muertísimo, tío No, tío ¿Cómo me ha hecho tanto daño, tío? Joder, me ha dado un segundo, tío O sea, un 2 de mierda Y me ha explotado 300 y pico de vida, tío Me cago en Mandy ve a directamente Muerto bajo torre Bueno, da igual Si le stunea Le va a stunear ¿Muere el tío? Guau, me ha reventado Con esa mierda Debería, sí Cupido no tiene Bich Así que le puedo matar bastante fácil Ok Es que no quiero maquiar Necesito el Transcendence Sí, tío Va a morir, creo El gordo Se ha convertido en Bastet La cosa Si Tira la ulti de Bastet Y después se transforma ¿Se le va? ¿Los gatos? ¿Como cuando muere? Yo diría que sí Supongo Pero Se puede matarlos Estos Pero igual Se la tira directamente ¿Sabes? Querría cargarme a Cupido Pero creo que aún no me da daño Para asoleármelo Está changa en medio Te digo si van para allá Se meten todos, eh Todos, todos ¿Todos vienen para mi línea? Sí ¿Por qué parte? Por arriba Voy a hacerme mi Speedback Si Y Me piro Que no va a morir, tío Voy a meter todo el combo Seguro que no me da el favor No hace falta que lo mates tampoco Simplemente En late vas a reventar más que él Ok Vale ¿Tienes ulti? Sí ¿Tiene todo él o qué? Sí Bueno, los bits En principio Aún lo tiene que tener Bueno, los bits a mí me da un poco igual Es más la ulti La ulti la tiene Lo que le falta es mana pronto, eh Ok Veo el Pretty Prime en su base No sé por qué Eh, detrás Está llegando Warchi ¿Te das, eh, Cupido? Ye Vale, me he cargado a este ¿Es que vas tú, Warchi? Bien Sí, estoy bien Puedo darle Está el Warchi No tiene ulti, eh Vale, voy a meterle dash O sea, ulti Está muerto Ha tirado media, además Lo siento, Draco Terrestre Es verdad que es el Draco Malestimor Están los dos ahí escondidos Vaya, vaya Podríamos darle Me voy a hacer el Draco Malestimor Me voy a hacer el Draco Malestimor ¿Qué ha pasado a ese tío? Me lo reviento, tío Es que voy 8-0 Si no quito Y ya con el Transcender ya verás No sé si tenía Podríamos hacer la Gold, la verdad ¿Vamos, Warchi? Sí No tiene ulti esta tía Así que es difícil ¿Ha gastado ulti contigo? Pregunto Sí, ha gastado ulti Vas a ver el cooldown que le queda para mí Están viniendo ¿Qué hacemos? Le damos Le he reventado A ver, ataque, ataque No sé yo Si es buena idea ¿Empiezas Gold? Sí Taqueate un poquito Salto aquí Hacemos esto Nice, nice, nice Tengo ulti de nuevo ¿No ha gastado bits el cupido? Voy a hacer morado Eh, bits no A ver, lo había gastado antes, ¿no? Conmigo no lo ha gastado Vale, vale Ha tirado ulti solo Me piro ¿No crees que lo matamos? Podemos intentarlo A ver si lo un poquillo A ver, está aterra también Está avanzando, está avanzando, creo Está avanzando Pégale, pégale Encima le da un crítico, tío Pobrecillo Le da un crítico encima, ¿sabes? Ha pillado ahí, exagerado Vamos a pushear Le quitamos demasiado a este pavo Eh, no viene Vine la tiesta Le he metido slow, le doy Le he sacado, le he sacado Joder, han pillado Bastante es buenísima, tío, eh Contra la Morrigan Le saco de cualquier manera La verdad es que sí, le revienta Entre el Blutton Tres skills y una de dos encima, ¿sabes? Y luego el salto también Que es fácil dáselo Tengo gatos, lo tiro No, 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 no Espérate, guía la wave ya Ok Tengo tanqueo más yo, eh Un poco en la mierda Están pegándose por ahí Vamos a tirar esto y ya está Yo me piro All right Tú sí, a tú sí, eso, pero yo me largo, eh Sí, estoy stackeando, así que viene bien Nice Este círculo es un poco raro, ¿no? ¿Qué círculo? O sea, cuando saltas En vez de salir el círculo en el suelo Sale Algo raro, no sé Sale otro círculo, pero O sea, no se ve claro Cómo se carga No sé cómo irá Bueno, ya lo mirarás Te acostumbro así, ya está seguro No Voy a pillarme esto Y esto ¿Ves, tío? No sé si qué ralbu fue este, tío Es un poco extraño Me lo quedo El tío está reventando el zon Están en la izquierda dos, eh Sí No, me han robado Ah, no Espérate, ya que lo he hecho Un poquito O sea, que llegaba, tío Voy a darle al Hércules Mmm Ahora sí que he revientado el cupido Instantáneo Herseeker, Dios mío Es que va a filiadísimo Realmente el Garsheeker, tío Yo reviento ahora mismo Está por aquí Chang, ¿no? Esto es la copia, ¿no? A ver si está aquí ¡Dios mío, tío! Nada No, tío, ni el dos Lo he matado a básicos Y el tres No, la última Detrás tuya copio Le pego, ¿eh? Por ahí Está muerto ¡No! Hacía nada Estaba mirando, ¿sabes? De espectador y tal Porque no llegaba Hay hype por Bill Telestris Que lo ha subido por tres meses Sin arroba y a tope Muchas gracias por la resuscripción Agradece mucho el apoyo All right Hay por él, señores Hay hype Quiero ver hype en el chat Está todo bugged Veo al Prime en base, tío ¿Por qué veo al Prime en base? Pero no está en base ¿No? No Estaba en medio ahora mismo Acaba de vackear, supongo Porque lo veía en base Cuando vackea le veo, tío Pues yo qué sé Voy a cuidarme bits en dos All right, all right ¿Qué se han hecho? Uy, mira Puedo entrar por aquí ¿Serio? ¡Corre! Puto malo, tío ¿Qué es eso? Se ha hecho Terra La Morrigan también Para chasearme, tío Se ha hecho Terra, tío Han tirado tres ultis, eh Ok He hecho perfecto los timings Pero no puedo contra ulti de Terra Y todo el mundo ahí Si la Terra tuviera su ulti, al menos ¿Qué? ¿Qué podemos tirar esto? ¿Qué? Wtf Está secado de la torre Sí, tío Vaya mierda Bueno, está muerto Vaya mierda El tío que está explotando, ¿sabes? Wtf Vaya cura Está mal, tío Entra por el portal, eh Justito Pero buen trao ¿Defines media? Sí ¿Hacemos fire o baiteamos o algo? ¿Le pillas? Tendrá ulti, ten cuidado En la zona de la... Vamos fire, vamos fire Sí, sí, sí Hay dos, además Vamos fire Dios, va a pillar a este pavo, chaval Suerte Ten cuidado, ten cuidado Tú simplemente aguanta las torres, Warchi Cae y tres por ahí Se van a ir a la gol, creo ¿Lo roba? Uy, uy Qué pena Casi lo robo, por Dios Cuidado, Warchi, Warchi Voy pa' allá Te viene a matar a su por abajo Por abajo Te va, te va Lo tienes delante, lo tienes delante Delante tuya ¿Le pegas? Estoy aquí Pégale, pégale Dale Le corta Está en slow Ven aquí, Draco Mariano Eso es Tomar por culo el Draco Necesitas el palo Necesitas el Draco aéreo Ahí, aquí Para salir de esta Porque con terrestre no sale Con terrestre no sale 13-0, venga De nada, ¿eh? Por el carry De nada Ahí, están peleando allí Y las ahí vamos Haciendo un foco brutal, tío Voy a ir pa' allá Follow me Ay, ay, ay El cupido tiene que morir Ha tirado a Dash Dios El Zonkui Me lo llevo yo Y este también Ah, no Mierda Voy a meterle ulti a este Fuck Tiramos medio ¿Qué hace este pavo? Mierda ¿Está mal el tío? Eh, sí Ok A ver, hay fénix O sea, torre y tal Ya, ya Si es que estoy aquí Arregando un poco Venga, hay que ser Hola Hola, warchi Y me cago en que te den en ti Voy, voy, voy Me cago en la leche Pégale, pégale El cubido Que mueran los dos Que mueran los dos Que se atrapa la vaca ¿A dónde iban eso? Se les ha ido la vista Querían una kill como fuera Y encima tenía el cerdo todavía Todo el baiteito, tío El baiteito El baiteito Era intencionado, ¿no? El baiteito Hombre, yo tenía el cerdo O sea Si los tíos se vuelven locos No es mi problema Pero yo tenía el cerdo ahí Listo ¡Bum! It's ready Voy a baquear, tío Hijo Putas de tía Que bucheando Vaya, vaya Se ha metido por aquí Tío, es lo que corre ese tío, chaval ¿Quién? El puto... La chonga Se ha comprado el... El winged más el sí El joven Y la risa, tío Te lo juro La ha saltado lo de la winged Se ha tirado una cura Y ha sido en plan Venga, al igual le pillan ya, ¿sabes? Vamos full izquierda Vamos a su level 20, lul Vamos al fire portal, va Cubido a level 14 A ver qué le hago, tío Matarlo hace un hit, probablemente ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡Qué pille, qué pille! Eso es ¡No! ¡No! Aquí está el tío ¡Eh! ¿Dónde está el Draco? Un Draco TR3 este ¿Qué pasa, Draco, tío? Estoy llegando a medio Está muerto este, ¿no? ¡No me voy a coger tanto el pavo! ¡Este, por Dios! Ah, que tú estás ahí, ¿no? ¡Qué de pavo! El rápido de mierda Mira que iba rápido yo también Cuando me ha tirado Se ha comido la trampa Se me ha acabado ¡Yuuu! La existencia para el bolsillo La típica trampa que está ahí, ¿sabes? Muy típica La leche Nice Se ha muerto el Herbless Ok Vamos al titán No sé si muy arriesgado, ¿eh? Pero bueno Estoy atacando la derecha Vale Pues vamos, Fenix, ahora Uy, un cupido ¿Pero qué pasa aquí? Oye, oye Tengo demasiado lado No, no Tengo 300 ping ¿Qué ha pasado? ¡Ul! La excusa del ping ahora No, no, no O sea Da igual Lo tengo grabado Me la suda Y se ve el ping ahí Da igual, tío La excusa del ping Y todo el mundo lo sabe, tío Pero Qué asco, tío Si estás ya acabando la... Ni siquiera le he hecho el... ¿Por qué tienes una sesión siempre? Te lo digo, tío Deja de vender el puto Bluestone Y vas contra una Morrigan Vende el puto Bumbas de mierda Mira, Warchi Warchi Cállate la boca Tío, querés que te vender el Vite ¡Cállate! Vende la basura No tienes ni idea, tío Hostia, es malo este, tío Siempre haces lo mismo Te ve y me hierve la sangre Que no, tío El Bumbas siempre es mejor Me hierve la sangre Yo le quedo un rato Eh, va ¿Qué así hacemos Fire, Warchi? Es que aquí hay un cupido, tío ¿Y qué? Pues mátalo O no puedes La verdad es que no puedo Anda, vete de ahí Te va a Morrigan Dios, todo el mundo Te sigue a toda leche Uy, tengo aquí a Morrigan What the fuck No puede pelear Bastet contra Bastet, man Ah, se ha equivocado Se ha cambiado de forma Yo me voy Más tolento, cabrón Shit Sí Toma, Moonman Speed, cabrón Draco terrestre de mierda Pero, ¿qué pasa? Me dan lagazo así El cabrón que se va a reír antes Cuando me ha matado ¿Hacemos gold o algo? No Mismo Voy a hacerla yo Y esto que va a quedar ahora Así que No sé por qué tengo Ping Pero bueno Tanqueado Sí No, problema Dios Puta, sí Vale, parece que Osiris También está laggeando Igual no soy yo No es mi internet Vamos rápido Que se acaba el server No es mi internet Corre No es mi internet Venga ya con el red, tío A reventar, ¿no? De un hit Va mal, va mal El server creo Será algo más raro Server va a explotar Va a explotar Vamos a fire y finish Vamos izquierda a full, yo que sé, matamos a alguno y a tomar fuerza con la partida. Básicamente. O al medio a full y ya está, tío. Toma el fuck, tú lo tomas. What the fuck, man. ¿Quién está en la izquierda o qué, chavales? Va, que muere el pavo este, ¿qué hace? Va fatal esto, tío. Fuck, tío. Me voy para atrás. Estoy un poco jodido, estoy flipándose ahí, además con el lag que hay. Ya ves, toma como el culo. Bueno, pero tenemos un zonkui. Me metió en la fuente, tío. Le damos a esto, al titán. Dándole al titán a saco. Dentro cuando se vaya la ulti del copido. ¡Vamooos! Bien. No, no llego al nivel a 20 kills. El puto zonkui se ha puesto top damage. Claro, normal, me van a tirar una ulti en la fuente. Joder, tío. Qué ridículo. Pues nada. Va como el culo el server, tío, de repente. Yo pensaba que era el internet como esta semana, no sé. Que me está yendo mal, digo, va, pues me va mal otra vez. Seguro que nos dan la mitad de los puntos, tío, por si es mode. Tío, 15 puntos. No, no. Oye, la verdad que hacía mucho que no me dan tantos puntos, eh. No he dado tantos puntos en mi vida. Creo yo en esta season, tío. No me... Buenas, chavales. Ha salido bastante bien, 19-0-10. Bastante perfecto. Quería llegar a los 20. El puto zonkui me dice que me ha ganado en daño, pero... Ha estado ahí farmeando 80 millones de daño ahí en la fuente. Pero... Pero eso, no sé. He reventado... No sé. La skin está bastante chula, no sé. No creo que sea la que uso normalmente. No me gusta el voice pack, más que nada. Pero la skin en sí está chula. Y eso. En fin. Buenas, chavales. Una partida bastante buena. Contra gente bastante buena. Ha estado en el cofre del Pretty Prime y el... El Draco malo. El Draco malo. Este malísimo. Y nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.